Un vigilante santo descendió del cielo. Esto hace referencia a un ángel, que son espíritus ministradores enviados para servir. Ellos son santos, es decir, separados para un propósito particular, en este caso, de traer un mensaje particular y directo al rey Nabucodonosor. En Hebreos capítulo 1 versículo 14 encontramos una descripción muy precisa de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son? Espíritus, quien también pueden tomar forma humano cuando Dios así lo desea. ¿Cuál es su misión? Son servidores en el gran plan de salvación. Ellos no están para ser adorados o recibir culto. La Biblia nos habla de múltiples apariciones a través de los relatos bíblicos. En algunas de esas veces han estado en batallas de los santos o destruyendo a sus enemigos. En otros eventos están ellos enseñando o consolando a los herederos de salvación. Aquí entendemos mejor lo que el Salmo 91.11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Muy seguramente esta semana los ángeles han intervenido o actuado de manera que ni nos imaginamos. Estemos hoy agradecidos por el amor de Dios manifestado en la obra de los ángeles. Soy Oscar Oviedo y este es al devocional Daniel en 365 días.